Esto es casi demasiado fácil Si hubiera sabido que la resistencia mortal era tan débil Habría iniciado esta invasión ¡Alta chachara! ¡Empieza a aburrirme! ¡Al tajo! Casi no puedo esperar Lo que sea Pero... ¿Y bien? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y bien? Casi no puedo esperar ¡Lad mortales y desesperaos! Este mundo ha llegado a su fin ¿Necesitan mi ayuda? ¿No queda nadie que luche contra la Legión? ¡Por la gloria!